Soy Nilda Sosa, ¿no? Y me acuerdo, sí, porque la señora Cane, antes de entrar, escribía en el pizarrón uno o dos problemas. Ya con el resultado puesto. Cuando entrábamos, había que resolverlo. No sé si vos te acordás. Resulta... ¿No se robó el COVID y no se robó la atención? Claro. Yo tenía entonces un compañero que era el chico de... ¿Cómo era? Pablo, ¿de apellido? Pablo, que era un chico sobresaliente en matemáticas. Y un día, él resolvía enseguida los problemas. Pero el resultado que él tenía no era el que la señora le había puesto en el pizarrón. Entonces, cuando él llevó enseguida el cuaderno, le dice, no, 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 ese resultado no. Tenés que hacer el cuaderno de vuelta, el problema de vuelta. Entonces, él le dice, no, señora, yo esto lo hice bien. Y ella le dice, no, ese no es el resultado. Y él le dice, sí, ese es el resultado. ¿Quiere que pase al pizarrón? Y la señora le dijo, bueno, pasa al pizarrón. Y él hizo el problema. Y la señora le dijo, tenés razón. El resultado estaba equivocado. El que tenía razón era él. Y por eso me acuerdo toda la vida, porque, aparte, la señora quería que él siguiera matemáticas, que fuera un colegio secundario. Pero él decidió, vaya, ¿sabe por qué? Decidió ir a la fábrica de vidrios, a la cristalería a trabajar. Y la señora le insistió mucho, pero él fue a la cristalería. Y así que ahora, no sé cuánto hace, pero hace muchos años que falleció. Por eso me acuerdo mucho de eso. Hice renegar bastante a los maestros. Este, bueno, el compañerismo que teníamos era el fundamental. Y como yo ya había hecho un sexto grado, y mis padres me dijeron, sos joven, dice, no hay otra actividad, hacelo otra vez. Bueno, hice dos veces sexto. Ya lo llevaba de taquito el segundo año. Pero, en fin, recuerdo para los que ya no están, y seguir adelante. Y veo que la educación ha cambiado mucho. Mucho, este, que a veces no estoy muy de acuerdo con el respeto que hay con los maestros, profesores y demás. Este, pero, como es el mundo, ha cambiado y en eso realmente vamos a tener que seguir así. Gracias por todo, y será otra oportunidad. Yo me acuerdo que me sentaba en esa hilera ahí. Estaba Goyito Martín, estaba yo, estaba Melchori, que era... Melchori ya tenía los pelos largos así, ya tenía como 14 años, de tanto repetir. ¿Sabes? Y siempre, siempre venía y nos preguntaba a nosotros qué tenía que hacer. Bueno, y a Martín se le antojó, como es, grabar las iniciales del club de fútbol que él quería. ¿No es cierto? Bueno, con una corta pluma hizo la inicial en el pupitre, que era de cedro. ¿No es cierto? Eso lo vio la maestra. La maestra se la pasó al director, que era pena en ese entonces. Y bueno, ¿y pena qué hizo? Lo fue a buscar al señor Viñolo. Y Viñolo tocale cualquier cosa menos la madera. ¿No es cierto? Entonces vino con dos, tres pulsianitas, sacar el pupitre, con el pupitre bajo el brazo, nos llevó, pegó la vuelta a la plaza para que vea la gente todo lo que hacíamos nosotros y nos llevó a cepillar. Ese es el recuerdo que tengo. Y Melchori, si no le enseñaban, ¿no es cierto? Los bancos tenían dos flejes de madera y los bancos atornillados en eso. Entonces lo movía de un lado para otro. Dice, o me enseñan, o los volteo a todos. Hubo otras cosas, pero no me acuerdo bien. Ah, una vez una clase de geometría, la señora Ayala nos dejó la tarea. Dice, me voy a sentar un momento. Cuando vino, habíamos hecho una guerra, ¿no es cierto? Tiramos todas las tizas con las tizas, con los borradores y los compás clavados en el techo, ahí en el yeso. Son, qué sé yo, son momentos lindos para nosotros, pero a la maestra no le gustó nada.